Los directivos de la Asociación de Educadores del Departamento de Arauca-CEDAR se reunieron con el gobierno departamental y se decidió de no realizar las clases de alternancia porque ninguna institución educativa cumple con los protocolos de bioseguridad. El retorno de los estudiantes a los colegios en Arauca no está en las condiciones, es decir que por ahora, este año no van a haber alternancia y esa decisión la tiene que tomar la abogadesa y ella la ha tomado y nosotros fuimos muy claros y precisos, aplaudimos esta actitud del gobierno departamental, de los alcaldes, de la asamblea departamental, de que por este año no haya alternancia en el departamento de Arauca. Francisco Rojas, vocero de ASEAR, dijo que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca confirmó que no hay garantías por la pandemia del COVID-19 en las instituciones educativas. Esa fue muy precisa en ese sentido, aquí no están las condiciones, no hay un solo establecimiento educativo que diga que está en las condiciones. De todas maneras, cada uno piensa como lo piense, pero nosotros sí propendemos por la vida de los maestros, de los estudiantes, de la comunidad y del pueblo. El líder sindical del Magisterio manifestó que se le informó al Ministerio de Educación que en Arauca no se realizarán las clases presenciales. Claro, ya se le dio la orden ayer del gobernador de que se le comunique al Ministerio y eso lo van a hacer, me imagino que en estos días. Los docentes continuarán reuniéndose con el gobierno departamental para tratar los compromisos adquiridos con los docentes. Nosotros quedamos con el señor gobernador de que hoy a las 5 de la tarde vamos a conversar nuevamente para mirar algunas eventualidades que hay y mientras se hacen algunas averiguaciones para tomar unas decisiones que tienen que ver sobre todo con la permanencia de los maestros que por una u otra circunstancia son vulnerables por el concurso que se hizo. También tenemos que hablar sobre las actividades de fin de año, ¿si me entiendes cómo van a ser estas cuestiones? Entre el Magisterio y el gobierno departamental existe un buen ambiente para llegar a los acuerdos entre las dos partes.